No tengo un micrófono, pero creo que sí se alcanza a escuchar un poco. No sé. ¿Sí, no? No. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a La Moderna, a Moy, Tirso y Adrián por cedernos este espacio. La presentación de hoy es dentro del marco de los eventos de Fede Ratas, que es la celebración de aniversario de Ciencias Clientes, un colectivo en el que la revista Nini ha trabajado desde hace un año. Bien, me acompañan Joan X. Vázquez y Lalo Santos, quienes son el diseñador y el nuevo editor de la revista Nini, que es la que todos ustedes tienen en sus sillas. Esta nueva Nini es como todo un cambio en la revista Nini que habíamos tenido, porque antes tenían solamente una tinta y esta, como el primer cambio, o sea, lo que ustedes van a ver directamente son las dos tintas. Entonces, para esta presentación no voy a hablar tanto de la revista Nini, porque asumo que ya la mayoría la conocerán. Entonces, más bien, como me quiero concentrar en el trabajo de creación que tuvieron Joan y Lalo. Entonces, bueno, antes de ella, antes de pasar a... ¿Sí quieres la tengo yo? O sea, antes de pasar a la plática de ellos dos que van a ser como realmente los que van a hablar, yo solo estoy aquí presentándolos. Quiero hablarles un poco de fe de ratas y divisiones estridentes. Hace un año, aproximadamente, muchos colectivos jalapeños decidimos juntarnos para empezar a dar la difusión a nuestras propias publicaciones y entonces que no fuera tan complicado como, bueno, yo tengo mi revista, me voy a Morelia a un bazar yo sola y ahí busco cómo consigo fondos o yo edito tales cosas pero pues la verdad no tienen mucho movimiento. Entonces, el chiste era juntarnos para dar la difusión a nuestras propias publicaciones y a partir de, pues, del contacto que teníamos entre nosotros crear nuevas cosas. Entonces, dentro de todo este año han pasado muchas cosas. Tuvimos un encuentro editorial celebrado en octubre del año pasado. Este año tendremos otro. Dos chicos que no se conocían decidieron unirse crear una editorial que fue Rotoediciones y nosotros, la revista Nini, conoció a Joan y, bueno, a partir de ahí fue que ya se empezó la comunicación para que fuera el nuevo diseñador de la revista. Entonces, bueno, es eso. Nosotros en Ediciones Estudiantes, o sea, nuestro punto fuerte o nuestro punto básico es la colaboración, la autoedición y la autogestión. Entonces, bueno, esta es una muestra de esto. El lunes tuvimos una lectura de poesía en los argonautas. El viernes tendremos la presentación de este y de las que les cuento que estamos en el panel, en los argonautas también. Y el sábado aquí mismo, en la moderna, vamos a organizar un drink and draw, que es venir a dibujar y a tomar y a platicar y a estar, pues, eso, como colaborando todos. Entonces, bueno, ahora, si alguien tiene como alguna pregunta o algún comentario, siempre, pues, al final podemos como iniciar este diálogo. Eh, primero vamos tú, ¿verdad? Ok, pues Joan X. Pásquez es diseñador gráfico e ilustrador jalapeño con estudios en Jalapa, Nueva York y Barcelona. Fue parte de Amarillo Centro de Diseño de 2007 a 2012 y actualmente trabaja como freelance desarrollando proyectos de autoedición con ediciones estridentes y de ilustración editorial y comunicación cultural para proyectos nacionales e internacionales. Él, desde hace, ¿cuánto tiempo empezaste con Amarillo? ¿Con la Nini? Como en enero, ¿no? Bueno, sí, a finales del año pasado, a principios de este año, fue que empezó a estudiar la Nini y a proponernos un nuevo rediseño. Y es hasta este número, que es el número 7 de frontera, que ya pudimos como tener este diseño en la revista y los cambios son enormes. Entonces, Joan nos va a platicar un poco de esta parte y después Lalo Santos nos va a platicar de la parte del contenido de esta revista. Entonces, Joan. Y ya está. Bueno, esas son las revistas minis pasadas. Y Joan. Bueno, rápidamente en cuanto a diseño, aprovechando que creo que la mayoría no son diseñadores salvo tres exalumnos. Bueno, una exalumna y tres alumnos actuales. Bueno, se planteó, como decía Randy, ¿no? A partir de diciembre, principios de enero más o menos, empezamos a checar lo que tenían de publicaciones anteriores. A ellos les interesaba renovar un poco la imagen, pero siguiendo un poco la esencia y estructura de la Nini como se venía haciendo, ¿no? La característica principal de la Nini, como saben, es que es un formato plegable, ¿no? Que es como la parte interesante de esta publicación, ¿no? Que por medio de diferentes pliegos que tuvimos en una bolsa, viene como todo el contenido en esta parte. Entonces, la idea era conservar esta estructura que es como la característica principal, pero renovando un poco la parte estructural del diseño, ¿no? Para darle un poco más de cabida a las imágenes, porque siempre las imágenes se quedan como súper chiquitas, siempre se quedaba como mucha importancia del texto, pero le hacía falta un poco más de fuerza o poncha a las imágenes, ¿no? Entonces, la primera cosa que se hizo fue eso, ajustar la retícula como para darle un poco más de cabida a las ilustraciones. La segunda, bueno, proporcionar el tamaño de los elementos de acuerdo a una retícula, ¿no? Había cosas que de pronto no coincidían o que no estaban acordes a la retícula que ellos utilizaban, entonces se hicieron algunos ajustes pequeñitos para que la tipografía, tanto de titulares como de caja de texto, todo tuviera como una relación entre sí, ¿no? Es como hacer un entramado donde todo cabe perfectamente y saber exactamente cuánta información tenemos, cuánto espacio tenemos para ilustraciones y demás cosas, ¿no? Y además, generar un contraste, porque en números pasados, ahorita lo verán en la presentación, toda la información venía como de corrido, ¿no? Terminaba un artículo donde terminara y no dejaban más con un espacio pequeñito y se pegaba el otro, ¿no? Todo venía de corrido. Ahora se respetó un poquito más a partir de la estructura de los pliegues, dejar un espacio para cada uno de los textos, ¿no? Y separar con colores también información como para generar diferentes jerarquías y que no sea una lectura como demasiado plana. Y además son como los cambios más fuertes. Bueno, aquí se ve fatal, pero eso es la retícula. Bueno, se lo pueden imaginar, ¿no? Este es el número anterior que empecé a estudiar un poco como para ver qué cambios se podían hacer, ¿no? De entrada, el primer cambio fuerte es que en portada no aparecía imagen, solamente aparecía el cabezal y el índice y, bueno, el titular de esta edición, ¿no? Ahorita para la nueva decidimos ya integrar también una imagen para que tenga más pregnancia y más fuerza acorde a la temática. Esa fue la primera propuesta que se hizo, ¿no? Bueno, aquí no se ve bien, pero aunque no lo crean, hay combos grises que separan la información, ¿no? Como para dar diferentes jerarquías y diferentes valores. Esta era otra de las páginas anteriores y les digo, ¿no? Todo el texto venía de corrido, las imágenes quedaban súper chiquitas. Muchas de las ilustraciones también eran más bien acompañantes, ¿no? Por aquí también nos interesaba que de pronto se volvieran partícipes o cómplices de los textos, ¿no? Que también tuvieran como esa parte autoral y no solamente se quedaran como meros acompañantes. Aquí fue un poco la propuesta, ¿no? Ya integrando el color o ya integrando diferentes movimientos como para darle más fuerza. Esa era otra de las pasadas y la propuesta un poco final, ¿no? Eso ya fue como un estudio previo que sirvió como guía para generar esta nueva, ¿no? Ya definiendo estos valores, ya fue que empezamos a trabajar ya como en forma, ya con los textos ya en limpio, ya con todo el trabajo que hicieron ellos de juntar todos los textos de diferentes autores. Coincidió que en esas fechas un ilustrador que se llama Ulises Mendicuti, que es el que ilustra este número, poquito antes les había escrito, ¿no? Que estaba interesado en participar en la revista. Entonces, aprovechando que tengo una relación de amigos con él, creo que fue también como mucho más así trabajar, ¿no? Como de entrada para poder hacer algo interesante. Luego, otra cosa importante era definir, en este caso, las tintas, ¿no? Se buscó que hubiera un contraste como interesante, ya que tenemos como un tema súper fuerte, el tema de las fronteras, queremos que también los colores fueran como súper contrastantes, ¿no? Entonces nos fuimos con una gama entre violetas y amarillos para generar, bueno, cromáticamente que fueran complementarios totalmente, ¿no? En los polos opuestos del ciclo cromático, para tener esa parte como súper fuerte de contraste, ¿no? Y por un lado también el tema se presta a esto, ¿no? El tema de contraste entre ese supuesto bienestar que implica estar a lo mejor de la otra lado de la frontera y los problemas que puede haber al lado de esa, ¿no? Pensando en la frontera México-Sos Unidos es como nuestro referente más fuerte en cuanto a fronteras, ¿no? Otro referente es esta cuestión de que, bueno, el desierto, la oscuridad, lo que implica como el cruce fronterizo, ¿no? Que puede ser ilegalmente, etc. Entonces, a partir como de estos esquemas un poquito que ya tenemos como instalados en nuestra cultura, fue que se definió trabajar con esta gama cromática, que es el violeta y el amarillo. Y ya empezamos, ¿no? Ya que me pasaron como todos los textos limpios, se hicieron las correcciones, miles de correcciones ahí como para checar que todo esté como súper en orden, ya se empezó a vaciar, ¿no? Les decía que en esta edición trabajamos con Ulises Bendicútil. Él es un ilustrador de la Ciudad de México, pero que actualmente radica en Barcelona. Y su trabajo se orienta más como a crear arte urbano, hace mucho mural principalmente, ¿no? Entonces, con el tema de frontera, es esta cuestión como de muros, como que iba como bastante a corda, ¿no? Es un trabajo que es como bastante pregnante y bastante fuerte, entonces creímos que iba como bastante bien con la temática que se presentaba para esta edición, ¿no? Y bueno, aquí rápidamente es un poco el resultado final que ya tienen en sus manos. De entrada lo que les decía, ¿no? La portada ya con una ilustración y ya todo lo demás. Bueno, aquí el color se ve súper perfecto, no le hagan caso. Pero bueno, igual estás pensando aquí. Bueno, igual la tienen. Bueno, igual la tienen ahí como para checarla, ¿no? Lo primero que les decía, ¿no? Era generar a partir de los mismos pliegues, ir desarrollando la información como para que sea mucho más clara, ¿no? Para que sepas exactamente dónde comienza y dónde termina un artículo, ¿no? Que no tengas como ese problema de que de pronto se te puede atravesar una imagen o algo, ¿no? Aquí ya está como todo muy bien definido, a pesar de que de pronto se atraviesan como esta parte de colaboradores, sabes perfectamente que este artículo termina con la imagen también, ¿no? Otro cambio fuerte es, bueno, son las imágenes, ¿no? Que si se dieron cuenta de las anteriores, eran imágenes súper chiquitas, más como viñetas realmente. En este caso, pues eso les dio como mucha prioridad, ¿no? Aquí la idea era como trabajar lo más grande posiblemente las imágenes, para que tuviera mucha fuerza, también que tuviera un ritmo que te permitiera estar leyendo, pero también tener como esos descansos visuales, ¿no? Bueno, de pronto, permitirte como algunos lujos, ¿no? De tener imágenes que sean muy muy grandes a la segunda página. Y ya, dependiendo también el acomodo de textos, fue que se definió el espacio para ellos, ¿no? Había unos artículos que nos parecieron como más interesantes a lo mejor para que tuvieran ilustración, ¿no? Y fue así que se definió qué artículos se van de ilustración y cuáles no. No fue como por rellenar solamente los espacios, ¿no? Se hizo un planteamiento de que, bueno, este artículo que es como bastante interesante, ¿no? Que habla de un cruce ilegal ahí, este, de mojado y demás, a lo mejor se puede acompañar, ¿no? Aquí también fue un poco la visión del ilustrador, ¿no? En este caso Ulises, que se plantea como el rollo de ver a esta persona indocumentada cruzar como un trozo de cámara en la frontera, ¿no? Aquí lo padre, por ejemplo, de las ilustraciones es que hay un planteamiento un poco más autoral, ¿no? Que implicó, por parte de él, como hace un examen, estar estudiando los textos también y ver qué podía hacer también ahí, ¿no? Para no ser reiterativos entre lo que dice el texto y lo que dice la imagen, ¿no? Tiene todo que ver como una especie de diálogo para enriquecer mucho esta parte visual, ¿no? Y al final creo que lo consigue bastante bien. Ya con los reajustes que se hicieron al final de la edición, pues bueno, hubo que descartar algunas imágenes que también Ulises había trabajado, pero en suma creo que hizo un esfuerzo como bastante, bastante bueno, ¿no? También lo padre era como estar discutiendo ahí, ¿no? De que de pronto me estuviera ahí, ¿qué opinas de que tal ilustración vaya aquí y hacerle esto igual al otro, ¿no? Y era como, bueno, puede que funcione, puede que no, ¿no? Pero aquí lo interesante de este trabajo editorial es decir que siempre hay como una cuestión de trabajo en equipo, ¿no? Que no podemos poner revista. Entonces yo dependo de ellos, ¿no? De todo lo que van haciendo como, bueno, primeramente ellos seguir armando como toda la información, ir juntando todo, después me pasan todo lo demás y yo tengo que estar trabajando como Ulises también, ¿no? De, a ver, ponte a trabajar en esto o aplícate más en lo otro o de plano esto descártalo y vete más por otro camino, ¿no? También fue como empezar a elegir estilos, ¿no? Él tiene un estilo como muy definido, pero dentro de ese estilo maneja como diferentes abanicos, ¿no? Y también era como ver qué estilo se podría trabajar mejor para esta edición, ¿no? Queremos algo que fuera un poquito más crudo y un poquito más honesto acorde a las, pues al tema como tal, ¿no? Y al final, bueno, creo que tuvo un resultado bastante interesante y ya en suma con el diseño, ya en suma con el color y, bueno, con los textos que son como súper fuertes, pues creo que hubo un trabajo bastante interesante en ese sentido, ¿no? Bueno, justo Lalo y yo, como cuando estábamos planeando la presentación, pensamos que era mejor presentar primero la parte del diseño y luego la parte de la edición, pero yo creo que más bien hubiera estado bien al revés, porque justo pues Lalo, o sea, va a hablar del proceso de corrección de los textos y va a presentar algunos contenidos que seleccionamos y entonces ya la mayoría de esos también era la mercancía selecta que les enseñaste, que era la camioneta con el, o sea, cercané, pero bueno, Lalo ya nos platicará más. El proceso de edición es, bueno, muy complejo, está aquí de hecho Claudia Domínguez, que es quien ha sido nuestra mano derecha en la edición. Lo que hicimos Gero y yo con este número que fue Fronteras, fue justo como querer salirnos de ese cliché de Fronteras de que justo lo que tú dijiste, o sea, ciudad, bueno, el norte de México y el sur de Estados Unidos. Nos llegaron de hecho muchos textos en los que se salían de esta idea de frontera y entonces hablaban más de fronteras personales. Hay una historia de una chica, por ejemplo, que es como, no, de un chico que es la historia de cómo salió del clóset. Entonces es esta historia como en la que decide traspasar todas sus fronteras personales y familiares para poder, no sé, decir quién era al final de cuentas. Este fue un trabajo muy interesante. Para este número, Lalo no estuvo como editor, sino ya se integró hasta el siguiente, pero sí como corrector de los textos, ¿no? Entonces sí trabajó directamente con ellos. Y bueno, también de nuevo, si les queda alguna duda o algún comentario sobre esta parte de edición, pues al final, adelante. Este, Lalo es oaxaqueño y estudia la maestría en letras españolas, ¿no? En literatura española, en literatura mexicana, en la UB. Y bueno, ha sido colaborador de la Nini desde hace... Desde el inicio. Desde el principio. Y bueno, recientemente corrector de estilo y editor. Muchas gracias por venir y bueno, a mí me da mucho gusto estar en esta presentación de la Nini porque, pues como ya lo dijo Randy, desde el primer número, que es esa revista con tinta roja, desde el primer número participé con la revista y recuerdo que en esa vez, bueno, en esa ocasión participé con un haiku, eran 17 sílabas, esa fue mi gran participación. Y ahora ya haces textos de toda una Nini. Y ahorita, pues afortunadamente, el espacio de la Nini, pues me ha permitido ya tener algunos textos como de 5 mil caracteres y es que no utilizo Hs. El caso es que la Nini para mí ha sido un espacio de diálogo, que ya lo han mencionado, de diálogo, de crítica y de intercambio de ideas, que es algo bastante importante que se debe de rescatar en esa sociedad, ¿no? Y pues igual, resumir muy brevemente mi paso por la Nini, creo que ha sido como una parte simbiótica. Yo he crecido junto con la Nini desde que la Nini fue un pliego nada más, hasta ahorita que ya, pues, por alguna situación ya soy editor, pero ya. Y pues yo les quiero platicar un poco del trabajo de corrección de estilo que estoy haciendo en la Nini y pues que particularmente hice en esa revista, en ese número. Hace algunos días se presentaron los del equipo del Departamento de Publicaciones allá en el Ágora y Javier Ahumada, que es parte del departamento, hablaba sobre el trabajo de corrección editorial y lo que él dijo empata bastante con lo que yo creo que es el trabajo de corrección. No solamente es buscar acentuaciones, comas y todo eso. Yo creo que el trabajo de corrección de un texto se basa en esos tres puntos, en una lectura concienzuda del texto, porque es necesario entender al texto, entender la lógica que el autor maneja para desarrollar su texto y sus ideas y empaparte del texto. Tienes que vivir el texto para realmente poder hacer una corrección que sea pertinente. Y bueno, no. El otro punto, pues, es esta situación de que todo texto, tienes que entrar con la idea de que puedes ayudar a ese texto a decir lo que está diciendo de una mejor manera. Y la responsabilidad, cuando tienes un texto en tus manos, realmente lo que tienes son las ideas de otra persona. Y eso es algo que sí necesitas tener muy presente y esa responsabilidad que tienes para hacer que ese texto diga lo que el autor quiere decir, que lo diga de la mejor manera posible. Y además tienes la responsabilidad con la revista con la que estás trabajando. Y pues creo que la mayor responsabilidad que tienes es con el lector. Porque una persona que agarra un texto, que tiene, ya sea que lo compre, que se lo regalen o que lo encuentre en una biblioteca, que invierta tiempo para leer ese texto, es algo que se debe de tomar en cuenta y que, pues, es parte de la responsabilidad al corregir un texto, ¿no? Y bueno, para ejemplificar un poco el trabajo que hice aquí en la revista, tengo estos dos, dos. Bueno, este ejemplo es una pequeña nota del lado izquierdo del antes y del lado derecho del después. Se podría pensar que la corrección de estilo, pues, nada más es ver las pomas, los acentos, que esté bien estructurada la oración, cosas por el estilo, ¿no? Pero elegí este ejemplo porque aquí me permite mostrar que si no tienes, si no estás empapado del texto, si realmente no lo comprendes, pues, a veces puede fallar, ¿no? En la primera parte, pues, bueno, lo que noté primordialmente que es lo que se hizo, bueno, se hizo la corrección, es en el tiraje, ¿no? Dice que es un tiraje de 12 mil ejemplares semanales y 144 mil al año, ¿no? Pero, pues, si uno hace las cuentas, eso no da nada. Y, pues, lo que pasó aquí es que el autor multiplicó los 12 meses por el tiraje. Entonces, hay que igual ver, ¿no? Que el año tiene 52 semanas y entonces hay que hacer las multiplicaciones, ¿no? 12 por 52, pues, te da esto y, pues, abajo, ¿no? Este, 1 millón 800 mil por 52, claramente si da estos 93.3 millones. Y de ahí en fuera, ya que tienes como bien entendido el texto, ya agarras y puedes decir, bueno, este, que el libro vaquero vaya en bajas y, este, las cuestiones de si van comas o van espacios en los, este, para separar las cifras, ya es como lo más superficial, ¿no? Pero si no entiendes el texto, de repente puedes hacer una corrección superflua y quedarte ahí con algo un poco raro, ¿no? Y, ¿qué más? Ah, bueno, este, igual como parte del trabajo en la corrección editorial, pues, es ocupar herramientas. Uno, este, pues, nunca va a saber nada. Yo cuando agarro un texto, me enfrento al texto con la idea de que yo no sé nada y soy el más ignorante y que el texto me puede mentir. Así que, con esa desconfianza, tanto de mi parte como del texto, es que lo tomo. Y, por ejemplo, esta fundación para el español urgente es una herramienta bastante útil para, este, resolver algunas dudas que surgen durante la corrección y que, este, por ejemplo, ahorita tenemos el proyecto de hacer, de solidificar, consolidar el manual de estilo de la Nini. Todas las revistas, todos los impresos, regularmente tienen un manual de estilo o se apegan a un manual de estilo en el cual vienen consignadas las dudas más frecuentes, el uso de cursivas, versales, etcétera, ¿no? Y, el proyecto que ahorita tengo para Nini es consolidar este... Este manual. Este manual. Este manual. Igual, este, hacerlo de un poco de manera crítica, ¿no? Igual podría ser muy fácil agarrar agarrar al Fondeo y agarrar todas las recomendaciones y decir, órale, va, ¿no? O agarrarme el manual de estilo del país o de otro lugar. Pero, pues, la situación es conocer cuáles son las necesidades de la Nini y cuáles son las recomendaciones pertinentes de las instituciones lingüísticas, tanto de la RAE como de su hijo o el no reconocido al Fondeo. Esta parte ha sido muy interesante porque, o sea, Gero y yo nos hemos... O sea, hemos aprendido a hacer una revista, si es que ya aprendimos, a través de la revista misma. O sea, nunca ninguno de los dos supo, bueno, pues, justo esto. Tienes que tener un manual de estilo y tal. O tienes que tener una línea de contenidos y va a ser tal. Fue todo dándonos cuenta sobre la marcha. Y entonces, de repente, Gero un día dijo, no, pues, yo ya quiero poner todas las Os, las Es y las As con una X. Y entonces, ¿no? O sea, esa ya fue una decisión que luego se eliminó. Pero bueno, o sea, esa ya fue una postura de corrección. Luego, Gero y yo descubrimos las comillas... ¿Cómo se llaman? Las comillas angulares. Las comillas angulares. Y entonces dijimos, no, estas nos gustan más que las inglesas. Vamos a poner... O sea, todo ha sido así, una decisión como, de repente, muy arbitraria, pero siempre como... No sé, siguiendo los caprichos que Gero y yo podamos tener en la revista. El panhispánico, de duda, sugiere... Bueno, recomienda las angulares. Sobre las... Bueno, pero eso es bueno... Ajá, pero el panhispánico porque se ha hecho en España. Y ya la academia de... La mexicana recomienda las... Este... ¿Las inglesas? Las inglesas porque las angulares se hacen en España y son gachupinas y cosas por el estilo. Pero bueno, son muy bonitas. Ajá. Y eso es lo interesante. Ver que igual dentro de la lengua hay cuestiones de política, hay cuestiones de intereses, cuestiones de control, de grupos de poder. Y que este... Dentro de la nini, todo el espíritu de la nini, desde la recepción de... De... Este... De textos, de ideas, porque no solamente son textos, sino igual son ideas las que se aceptan. Este... Siempre está ese espíritu de diálogo, de crítica y de intercambio de ideas. De no quedarnos con la imposición así de que... Pues es que la RAI lo dice, ¿no? No, no. Pero, a ver, espérate. La RAI dice una cosa, pero si en el uso hay otra... Hay otra... Este... Otra connotación. Por ejemplo, hace poco nos pasó con ex, ¿no? Y yo dejando ex, que ex, en el caso de expresidente o ex... Suegra, ex novio, vaya separado de... Este... De la palabra, porque, por ejemplo, el fondue dice que se debe tratar como un prefijo. Y como todo prefijo debe ir pegado a la palabra. Pero si el término es... Tiene dos o más palabras, como primer ministro, va separado. Y si la palabra sola va con mayúsculas, entonces va con un guión. El caso es que se hacen así unas bolas. Para algo que es tan sencillo así, ex, pues es... Tiene un uso adjetival. Punto. Entonces va separado ya, para no hacernos bolas, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo de que hasta en lo más pequeño, lo más tonto que podría parecer, siempre hay esa predisposición al diálogo, a no dejarnos imponer, ¿no? Las posturas, a veces... Al diálogo. Sí, al diálogo. Al diálogo. Y, bueno... Igual por el tiempo voy a hablar muy brevemente de algunas colaboraciones que tenemos aquí en la revista. La primera... La primera, ¿qué es la de geopolítica del fútbol? Está... Sí, aquí está. Bueno, si quieren les platico un poco antes, este texto, La FIFA en vacaciones, es una serie de podcast. Es un blog. Un blog, en el que a través del fútbol, o a partir del fútbol, se ponen a investigar y a reflexionar sobre temas críticos, sociales, actuales. Entonces, Jero conoció al chico que tiene la misma vacaciones, Daniel Escamilla, y lo contactó, le dijo, oye, tenemos esta revista, tenemos este número y queremos que esté aquí. Y ya, pues le encantó la idea y tuvimos el texto en la niña. Y, bueno, un punto importante de las convocatorias de la niña es que igual se hacen en torno a un concepto que... Y la idea es de que ese concepto se aborde desde diferentes puntos, desde diferentes enfoques. Como ahorita ya lo dijo el Andy, con respecto a las fronteras, no solamente se está viendo la frontera como ese espacio... Bueno, esa delimitación geopolítica, ¿no?, de fronteras entre países, entre naciones. Sino igual, esas fronteras, de repente, interiores, sociales, sexuales, económicas, y que creo que los colaboradores vieron explotar bastante bien. En este caso, la colaboración de la FIFA en vacaciones hace un análisis bastante original entre el fútbol y cómo es que el fútbol y los jugadores nacionalizados se pueden corresponder con los fenómenos de identidad nacional y cómo igual hay hasta un cierto mercado de nacionalidades dentro del fútbol y cómo se puede corresponder eso con la realidad, ¿no? Y esa es una parte bastante importante, bastante curiosa. Y, por ejemplo, dentro del blog, que es bastante recomendable, igual hacen asociaciones bastante originales del fútbol con otros fenómenos, fenómenos de historia, democráticos de Latinoamérica. Bueno, esa es una... La primera parte es una cita que saqué del blog, ¿no? Pues dice que el fútbol es el deporte más democrático que pueda haber, ¿no? Con unos ladrillos ya puedes empezar a jugar. Y la otra parte, la otra cita es la que viene aquí en el artículo y que habla sobre estos jugadores nacionalizados y cómo es que todos esos jugadores nacionalizados podrían conformar casi cuatro selecciones nacionales, ¿no? Y esta es la de Paula Cordero, que aquí está. ¡Bravo! Y esta es mercancía selecta. Esta es una, este... Recoge el testimonio de Lulú, una persona que ahora sí que por cuestiones económicas necesita cruzar la frontera con Estados Unidos sin los documentos requeridos, pero con la peculiaridad de que gracias a que tiene cierto dinero no sufre las... Ahora sí que los peligros ni toda la violencia que pueden sufrir regularmente los migrantes, a lo que estamos regularmente acostumbrados a escuchar, ¿no? Este... Polleros que los dejan a amistar el desierto, etc. Aquí, gracias a... Es una persona que está en desventaja, pero tiene... Dentro de la desventaja tiene una, este... Una plusvalía que la hace hacer una mercancía selecta, ¿no? Con este texto en particular sí sentí bastante empatía porque, bueno, yo tengo bastante familia que ha emigrado igual de manera ilegal a Estados Unidos, amigos y que me han contado. El caso es que sí conozco, por lo menos de oídas, las historias de cómo es que atraviesan ahí. Y, pues, en particular, esta historia de Lulu, pues, me recuerda a la historia de mi mamá, de cómo cruzó, que es muy parecida, sí. Sí, fue mercancía selecta también. Sí. Y, este... Pues sí, ese texto sí me... me llegó bastante. Y, igual, siguiendo en esta lógica de entender la frontera como esta división geopolítica, Gerardo Rodríguez, que es estudiante de letras de la UB, pues, igual nos dice que, igual no solamente está la frontera norte, ¿no? También está la frontera sur. Y esa frontera sur, que él le llama el silencioso paso del sur. Ese silencioso paso del sur, porque, pues, nosotros regularmente tratamos de olvidarlo, no hacemos caso. A pesar de todos los horrores que pasan, no tenemos una postura hacia lo que está sucediendo en esa parte del país. En esta parte, lo que él recoge es el testimonio de una familia maya de origen guatemalteco y cómo, igual por las necesidades económicas, tiene que migrar hacia Estados Unidos y pasar por México. Y, lamentablemente, durante su tránsito por el país, pues, esta familia se disuelve y quien afronta las consecuencias, pues, es la pequeña niña, ¿no? Y que está aquí consignado. Bueno, sin duda. Pues, muchas gracias. Y ahora sí podemos abrirlo, como decía, el diálogo. Si alguno de ustedes tiene ahí, no sé, una inquietud, un comentario, una historia que nos quiera platicar. ¿Algo? Pues, yo quisiera saber cuál consideran que es como el reto más, o que identifican, o más partable de la editorial incolapso. Uy. Esa es una buena pregunta. Tenemos ahí justo todo un colectivo que está encargándose de darle más voz a la editorial. Pues, creo que, o sea, no sé, yo creo que la primer parte, al menos, de la producción, es... no es un límite, ¿no? Jalapa es uno de los lugares en los que la producción puede ser más barata, como comparándolo, al menos, con, no sé, la ciudad de México, como Terrey, Guadalajara. Entonces, nosotros, también, justo, como sumando las decisiones estridentes, pues, hemos tratado de autopublicarnos lo más que podamos, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que está cubierta. La siguiente parte es la de generar públicos, y que realmente las publicaciones lleguen a lectores, o sea, que haya gente que realmente se enfrente al texto, al contenido de las revistas, de los libros, de los fanzines, ¿no? O sea, creo que esa es la parte, por ejemplo, nosotros, como últimamente, eso es a lo que nos hemos estado como tratando de enfocar más, es la revista Nini es de distribución gratuita, entonces, la podemos dejar en un café o en un bar o en algún centro de cultura del IBE, y desaparece, porque es gratis, pero nunca sabes, nunca hay como una retroalimentación del lector que te diga, ay, leí este texto y me parece que está buenísimo, o este texto, ¿por qué lo publicaron? O sea, no hay como esta parte del lector. Entonces, yo creo que es eso, como el encontrar gente que reciba los contenidos que estamos editando y publicando. No sé si alguien, bueno, tú que estás haciendo la parte más de diseño, pero igual estás... O sea, últimamente Joana ha trabajado con ediciones estudiantes en, como lo presentaba hace rato, con la autopublicación, ¿no? Y tus contenidos son más no literarios, ¿no? Como es... Bueno, en mi caso trabajo más con gráfica, pero es lo mismo, ¿no? Es buscar... Vamos, que público hay, ¿no? Simplemente es como tratar de llegarles, ¿no? La cosa siempre es, bueno, lo produces, que digamos la parte, no fácil, pero dentro del proceso lo vas sacando, ¿no? La parte complicada es moverlo, ¿no? ¿Cómo llegas a otra gente? ¿Cómo llegas a otros públicos? Yo, mucho de las cosas de diseños estudiantes ha sido eso, ¿no? De pronto, abrir un poco ese mercado para tratar de que le lleguen las cosas a otro tipo de gente, ¿no? A la que habitualmente a lo mejor no le llegan o que no estaba como tan informado de esto o ir viendo, ¿no? Aquí el punto interesante sería lo que dice Randy, ¿no? Ver qué puede pasar después, ¿no? ¿Cómo retroalimentarlo? ¿Cómo recibir una crítica también, ¿no? Que finalmente se necesita también esta parte, ¿no? Esa parte un poco de comparar las cosas como para ir creciendo y como para ir mejorando con tu contenido, ¿no? Uno también de pronto es como muy autocomplaciente, ¿no? De pronto lo produces, pero si no tienes como un feedback de qué es lo que está pasando, pues te puede quedar como en esto nada más. Lo padre es cuando de pronto hay una interacción también con un usuario, con un lector y ver qué puede pasar, ¿no? Y también es descubrir otras cosas que a lo mejor tú también no estás viendo, ¿no? En este proceso, por ejemplo, de la edición, trabajando con los listas con las ilustraciones, de pronto él me mencionaba algunas cosas que yo no veía, ¿no? O al revés, ¿no? De pronto yo le decía cosas que él también no estaba viendo, ¿no? Pero él va a poder trabajar en equipos, ¿no? Siempre es como ir tocando diferentes puntos como para ir complementando esa información. Lo interesante aquí es cuando llegas a otro público, en este caso un público lector o un público consumidor, ¿no? Lo que esperamos ahorita con el cambio de edición y demás, que a lo mejor se presta más como para eso. ¿Alguien más? ¿Alguien comentario? Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos y aquí vamos a estar los tres, ¿no? Entonces cualquier comentario que les surja, pues adelante. Y la revista Nini ahorita es de instrucción gratuita, entonces las que tienen se las pueden llevar y bueno, visiten nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Revista Nini y ahí mismo tenemos una tienda en línea en la que pueden adquirir todos los ejemplares. Este es el 7, bueno, tenemos otros 7 más, otros 6 más y pues los esperamos el viernes en la presentación de Roto Ediciones que va a ser en Los Arbonautas de Juan Soto y el sábado aquí para la fiesta de celebración. Muchas gracias y gracias a ustedes y a La Moderna. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta parte como de darnos cuenta de la tinta, de las máquinas, es padrísima. Pero esa parte de, digo, el que imprime, tocando la tinta y saber exactamente con qué color trabajar y lo hacen súper padre, ¿no? Porque siempre piensas que es una máquina lo que va a producir todo y ya está, pero esa parte es súper manual y súper artesanal, de definir primero como el tono exacto y ver como toda esa parte es como súper pasional, ¿no? Sí, y además es la parte de adeveras. Listo. Y además si la caga en el taller, toda su planeación, toda su creatividad, valió. Sí, porque es muy fácil culpar al impresor y lo que sea, pero también tiene una carga súper fuerte de responsabilidad en todas las cosas. Sí, realmente es una parte que no tomamos en cuenta, o sea, normalmente, ¿no? Como, bueno, sí, o sea, tomamos en cuenta el trato con el impresor o con la imprenta o con la persona que lo coordina, pero ya es, o sea, este hecho de ir ahí y seleccionar las tintas, la máquina que de repente se atore, moverla, o sea, toda esta parte como ya de trabajar con el producto, ¿no? Es una parte muy interesante y un poco dejada de la... Ah, bueno, ahí está justo Prontis y no sé si es... O sea, ¿los dos hicieron el video? ¿Quieren comentarnos algo de esta parte? Este... El video fue como genial, en realidad, o sea, conocí a Marcos y Bernabé, que son los chicos que trabajan haciendo la revista, y me cayeron y son personas que se ve que... Personas que yo admiro mucho, que son personas que les gusta su trabajo y este... Y nada, fue simplemente eso, o sea, como que no planeamos nada, solamente fuimos a tratar de conocer qué era lo que se hacía y en cuanto lo conocíamos, tratábamos de filmar algo y bueno, ya al final nos llevamos todo y en la casa lo armamos y fue como genial, pero en realidad fue muy bueno. Yo quería ver de nuevo a Bernabé y a Marcos, que son las personas que hacen la revista, porque son básicamente geniales. Y ya, eso, fue lindo, fue lindo hacer nada. Acá, por favor. Ah, sí, yo tengo una duda, yo los conocí en un fin de mercadito, me llamó mucho la atención en formato, ¿por qué escoger este formato? Porque no es un formato fácil, pero es muy, muy, o sea, te atrae, ¿sabes? Pues es chisposo, porque justo lo elegimos porque era fácil, o sea, no fácil, bueno, hay dos cosas, ¿no? La parte de... Pero en el sentido como... No, no, sí, 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 o sea, la parte del objeto, bueno, Jero, que es mi compañero de editor, estudió artes visuales y yo estudié literatura de literatura española. Entonces, literatura ispánica. Entonces, bueno, en realidad, ninguno de nosotros estudió diseño gráfico o diseño editorial, como ninguno tenía una noción muy, muy cerrada sobre la idea de cómo una publicación tenía que ser y nos interesaba recuperar esa idea del objeto impreso, ¿no? También, o sea, nunca se nos ocurrió hacer una impresión, una revista, una publicación digital. Entonces, bueno, entran en contacto muchas cosas. Una es que, pues es barato producir esto, ¿no? O sea, es como considerablemente barato imprimir pliegos y doblarlos y meterlos a una bolsita porque la impresión es offset y no está toda esta parte del encuadernado o el engrapado o tal, ¿no? Entonces, eso fue el primero, como fue un formato que jalamos de muchas publicaciones que habíamos visto. Una es una, se llama Poster Magazine que es literal así, un póster, como un póster muy grande, como yo creo que son tres de esta revista y justo así, el contenido, el contenido escrito está desarrollado, hay una imagen y hay un cartel cuando lo volteas. Entonces, por ejemplo, vimos esta idea, vimos otros folletos y, y bueno, así fue como llegamos a este diseño. luego la segunda parte que está justo de cómo relacionarnos con un formato así, es justo lo que decía yo en el principio, cómo no hacer que la lectura se pierda o cómo confundir al lector. Las revistas anteriores que creo que no tenemos ninguna de las pasadas, ninguna tenía esta separación entre el fondo y esto sí es algo que apenas nos dimos cuenta pero es algo básico, ¿no? Entonces, bueno, es esto, como justo el conflicto de cómo ubicar los textos en un pliego así, que no se vaya a complicar la lectura y que también invite al lector a realmente enfrentarse al texto y a decir, bueno, o sea, no sé, si tienes una publicación así en el folleto, sabes que la abres y va a estar la portada, luego va a estar una publicidad tal vez, la carta editorial, el índice y ahí tú ves, bueno, este artículo me interesa página 70, voy y la leo, ¿no? Y aquí sí hay un índice pero no están ahí explícitos los textos, entonces tienes que leerla, al menos leer la introducción o ver las ilustraciones o el título para interesarte y entonces es como un llamado también al lector a enfrentarse realmente al texto o al contenido, ya sea textual o gráfico que tiene en sus manos y pues jugar también con esta idea de que podemos publicar de cualquier forma sin ser diseñadores gráficos o sin ser, no sé, o sea, como, que bueno, obviamente ahora nos dimos cuenta que lo necesitamos para que se entienda la lectura, pero sí, era jugar con esta idea y salirnos de la publicación normal. que bueno que te interese y que nos conoces de la gente en casa. ¿Alguien más? Pues bueno, ahora sí, muchísimas gracias por su asistencia. gracias.